DEPREDADORES MORTALES DE ALASKA Nada en Norteamérica es más frío y oscuro que Alaska en invierno. La única forma de sobrevivir aquí es siendo salvaje. La competencia por la comida está en su apogeo. Un águila real ve a unos pigargos de esteler que llegan a su territorio. No fueron a cazar, fueron a robar. Pero empieza una riña dentro de su pandilla. Es una oportunidad para que el águila real recupere su comida. Es el pájaro más grande y está perfectamente armado con afiladas garras. Las garras se fijan en la pelea de peso pluma por la comida. La batalla arrecia. Hasta que el orgulloso propietario de este territorio lo recupera. Aquí en Alaska, solo el pájaro más fuerte sobrevive. El zorro rojo ha perfeccionado la caza por abajo y por arriba de la nieve. Con solo 5 kilos, no quiebra la superficie de la nieve. Tiene grandes orejas y un sentido de orientación magnético. Pero, sincronizadas, estas armas secretas hacen del zorro rojo un cazador sigiloso. Capaz de atrapar a sus víctimas debajo de casi medio metro de nieve. Primero, ubica el sonido más leve. Después, se concentra en el mejor punto de coincidencia entre el ángulo del sonido y la inclinación del campo magnético del planeta. Una vez que el zorro se fija en ese lugar, puede calcular la distancia exacta que lo separa de su presa. En este caso, es un ratón de campo. Si cava, el ratón huirá. En vez de eso, volará. Es un pequeño bocado. Pero en invierno, cada caloría cuenta. La nariz del glotón señala el camino. Olfatea presas y animales que hibernan enterrados a más de 6 metros bajo la nieve. Esta comadreja del tamaño de un perro es capaz de tumbar a un caribú adulto. Pero hoy, este glotón va a ahorrar energía. Encontró una cena congelada. Hay que tener el olfato muy agudo para captar el olor de un cadáver en invierno. Los glotones superan a la mayoría de los animales con esta habilidad. Pero tienen que competir entre ellos. Salen las garras semirretráctiles. Y los dientes especializados quedan al descubierto. Es una guerra sin cuartel. El defensor de la presa toma la delantera. Y recupera su comida. Este es su territorio y su comida. Una comida que se suponía era práctica. Pero esta es la mortal Alaska. Donde los desafíos son épicos. Los animales como el glotón no solo sobreviven al duro entorno. Prosperan. Gracias a él.